Quiero presentarle el nuevo Hock, un casco fabricado totalmente en la República Argentina por la empresa Mercomac, un producto nacional de calidad internacional. Estamos dentro de la planta de Onda Motor de Argentina en la localidad de Campana y con dos figuras relevantes dentro de lo que es la dirección de la empresa. El señor Jorge Fernández, el vicepresidente de Onda Motor de Argentina, y el señor Gustavo Ogura es el director de producción de esta empresa. Bueno, vamos a tocar distintos temas con Gustavo y con Jorge. Venimos de una presentación especial, Jorge. Hoy se inaugura el centro de entrenamiento y una nueva línea de montaje de motos con el objetivo de mejorar la cantidad de la producción, ¿no es cierto? Tal cual. La verdad, el anuncio de hoy y la presencia de autoridades y demás nos pone muy felices. Estamos inaugurando la tercera línea de producción para una producción que este año va a estar por arriba de las 140.000 unidades. Con la incorporación o la reincorporación de un modelo que ya en el 2013 fue el número uno en nuestro mercado, que es la Wave. Y como bien decís, con la inauguración de este centro de entrenamiento y capacitación de más de 1.600 metros cuadrados, donde no va a estar solamente enfocado a lo que es el negocio de motos, sino a lo que es los tres negocios de la compañía, motos, autos y productos de fuerza. Todo esto ha demandado una inversión de 12 millones de dólares, que entiendo yo que en el momento en el cual estamos es una señal muy importante de cuál es la intención y cuál es el objetivo de Onda de seguir echando raíces acá en la Argentina. ¿Hubo alguna señal especial en el plano político, en el plano de la región, para esta inversión? ¿O esto es, digamos, el final de un proyecto que Onda viene desarrollando hace un tiempo? Semejante crecimiento, ¿no? La verdad, Onda siempre está pensando en cómo crecer y cómo seguir incorporando tecnología y cómo pensar en producir más, tener más localización y demás. Particularmente hay dos señales, producto del nuevo gobierno, en donde fueron las firmas del marco acuerdo, en el caso de autos, de un millón de autos, y en el caso del marco acuerdo que se firmó en el día de ayer para una producción de acá a tres años de 800.000 unidades. Digamos, ese horizonte que lleva a una Argentina más enfocada en lo que es la productividad, en el caso de Onda particularmente, lo que le da es alguna señal y algún horizonte de previsibilidad. Con lo cual, son dos puntos muy importantes en el cual a Onda lo hacen estar más seguro de las decisiones que va tomando. Este año, si Dios quiere, vamos a producir 140.000 unidades, con lo cual la producción total de Onda Motor Argentina a partir de agosto de 2006 va a sumar a fin de este año las 840.000 unidades en total, lo cual es un número bastante significativo. Como decía Jorge, este año estamos adicionando una nueva línea de montaje que tiene toda la tecnología Onda aplicada al asesoramiento de proveedores argentinos que hoy han adquirido esa tecnología y gracias a ello se van a beneficiar con esa tecnología para tratar de expandirla en lo posible a sus clientes. Onda ha tenido esa política siempre de desarrollo de proveedores, tanto en lo que hace a este tipo de innovaciones como en lo que hace a localización de partes y piezas. Hoy estamos también lanzando el producto Onda Wave, que vos sabés que es el producto insignia de la venta masiva de Onda en la Argentina. El producto Onda Wave tiene una localización de entrada muy importante, de aproximadamente un 15%. Estamos inyectando todos los plásticos en la Argentina. La Argentina es la primer CAP que tiene tecnología AES, de plástico AES, con lo cual el nivel de vibraciones y resonancia que tienen todas las CAP, vos sabés bien eso, no se transfiere al usuario. Y tiene una tecnología de color muy innovadora, viniendo de la tecnología de inyección plástica de los productos de alta gama de motocross de la marca Onda. Así que esas son innovaciones muy importantes que hacen augurar que el producto Onda Wave va a ser prontamente el más vendido de la categoría CAP. Por eso, toda esa parte industrial de poder inaugurar la tercera línea de producción totalmente desarrollada en el país, más volver a lanzar el producto Onda Wave, más el centro de entrenamiento, que va a ayudar a que todos los técnicos de la red de concesionarios Onda estén correctamente entrenados, nos llena de orgullo y felicidad. Así que, muy contentos de recibirlos acá en esta planta. Santiago Dipardo es gerente de Relaciones Institucionales de Onda Motor Argentina y hoy estamos aquí en la planta de Campana en un día muy particular, una invitación formal a lo que sería el centro de entrenamiento. Vino toda la prensa, gente de la concesionaria, proveedores, amigos. Bueno, felicitaciones también por toda la gente que han reunido hoy para este evento tan especial. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Y bueno, como comentabas, hoy estamos inaugurando el nuevo centro de entrenamiento, un centro que tiene 1.600 metros cuadrados, que se ha concebido para capacitar a toda nuestra red de concesionarios y poder darle la mayor satisfacción al cliente en cuanto al postventa y a la atención que van a tener en la red oficial. Y también hemos inaugurado la nueva línea de producción de motos, donde estamos produciendo la Wave y otros ocho modelos de producción local. Hacemos un día muy especial, ¿no? En donde, bueno, la industria, en este caso vamos a hablar de la moto, estamos hablando de la moto, hace una apuesta muy grande, con una gran inversión, con siempre la finalidad del objetivo de, por supuesto, que el cliente tenga lo mejor. De ahí el tema de la capacitación. Tengo entendido que se pueden acercar diferentes concesionarios o clientes del país a hacer la capacitación acá, ¿no?, al centro de entrenamiento. Sí, así es. El centro está preparado para tener tanto el servicio de autos como de motos. Y se da la capacitación sobre todo en los productos que comercializa Onda, también en productos de fuerza y en lo que son Onda Marina, que son los fuera de bordo. Todas las personas que trabajan en los concesionarios Onda pasan por acá para capacitarse y recibir los detalles de cada uno de los productos que comercializamos. Muy bien, entonces, felicitaciones una vez más. Una gran apuesta al crecimiento en el país, a la productividad, a que haya más trabajo y a la satisfacción del cliente. Muchísimas gracias y gracias por haber venido. Para la lubricación de tu moto, te recomendamos lo mejor. Línea completa de lubricantes El Aion Moto. Motores dos tiempos, cuatro tiempos, aceite especialmente formulado para cadena. Todo lo que necesitas. El Aion Moto, con la calidad y el prestigio de YPF. Con el respaldo de Corben Motos. Otro tiempos se encuentra con la mínima de las indíl Besch ¡Gracias! 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 Gracias.